Iniciamos con nuestros contactos en vivo y esta semana comienzan nuevamente las sesiones en el Congreso Nacional. Según exfiscales del Ministerio Público, se pueden realizar otros procesos en la elección de fiscales. Pero a esta hora Daniela Mejía nos informa. Muchas gracias. En efecto, en este momento en compañía de Nilia Ramos, quien es exfiscal del Ministerio Público con quien dialogamos respecto a este proceso de elección de fiscales, ¿se debe implementar algún tipo de otras acciones encaminadas a que se pueda dar como tal y culminar este proceso? Bueno, sí, en primer lugar hay que decir, se debe decir, de que es importante, necesaria la escogencia ya del fiscal general y fiscal adjunto, que si bien en cierto no está Cefal es el Ministerio Público, porque pues los fiscales están trabajando normal, pero ya es tiempo, ya la Constitución de la República y la ley orgánica lo establece y se debe cumplir. Sí, yo pienso que debe de entrar en consenso el Congreso Nacional y si ya no pueden, con esta nómina que ha presentado tanto el Partido Libre como el PCH, pues que simplemente es una tercería. Yo creo que si es el problema es que quieren a alguien que haya votado por Libre en las elecciones pasadas, pues si bien es cierto la abogada Jenny Amendares no es militante de Libre, pero sí entiendo yo que votó por el Partido Libre. Ellos creo que lo deben de implementar, pues denle vuelta, trasladen a la abogada Jenny como fiscal general y al abogado Mario Cabañas como fiscal adjunto. Pues son las personas o la nómina que prácticamente presentó el PCH, el Partido Liberal y el Partido Nacionalista. Son mayoría, la oposición y mayoría en el Congreso Nacional. ¿Qué tiene que hacer la minoría? Que son los de Libre, trasladarse, darle los votos y nombrar de una vez por todas al fiscal general y al fiscal adjunto y así cumplir con lo que la Constitución de la República establece. ¿Es decir que los diputados de Libre deben ceder ya en estas acciones? Sí, definitivamente. Si bien es cierto, con el respeto que se merece, el abogado Joel no es la mejor persona que escogió la Junta Proponente. Vamos en la escogencia de la Junta Proponente, no en lo que el Congreso Nacional con una dichosa comisión nombró, sino que los mejores, los idóneos son Jenny Amendares y Marcio Cabañas. Si es así, pues, ¿qué tiene que hacer el Partido Libre como minoría en el Congreso Nacional? Es ceder y, pues, trasladar votos para que se escoja de una vez por todas. Muchísimas gracias. Declaraciones de la exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, quien considera en este proceso cabería una tercería, o en este caso, que ceda el Partido de Libertad y Refundación para apoyar la comisión de la oposición. Con este informe, yo retorno con ustedes.